Se están jugando la vida, pero poco parece importarles. Son temporeras de la fresa en Huelva. En su mayoría mujeres rumanas y polacas. Caminan por el arcén de la carretera, como si de una acera se tratase. Lo hacen para ir a comprar al pueblo más cercano. Ninguna lleva el chaleco reflectante obligatorio. Cuando está día no le pone. La noche cuando se va a la discoteca, no lo sé, le pone así. Pero de día no. No, de día no, porque se ve, claro, ¿no? Pero sabéis que es un peligro y que aparte hay que ponerse, lo que es obligatorio. Sí, sí, es un peligro, claro que sí. Un peligro que trata de evitar desde hace años cruz roja en la zona. Raros el día en el que no entregan chalecos, pero ni así consiguen que entren en razón. ¿Por qué las que lo tienen no se lo ponen? No sé, yo pensar que soy tonta, no pensar la vida de él. Es un peligro la carretera sin chalecos. Lo sabéis que es un peligro, pero que os estáis jugando a la vida. Sí, sí, un peligro, mucho peligro. Pero aún así lo hacéis. Ante la evidencia se queda sin palabras, igual que nosotros después de oír que la principal razón por la que no se pone en el chaleco es porque dicen que con él se ven menos guapas. De día y de noche. De día y de noche. Y no vale decir no me gusta, eso no vale, eso no vale. Y cuando usted pará de aquí tiene que estar más dentro de la carretera, más para afuera. Pero no dobles eso, si estás en la carretera póntelo. ¿Cuánto en la carretera? Sí, pero póntelo ya. ¿Ahorra? Sí, claro. Venga, si estás muy guapa, de verdad que sí. Sí. ¿Te acaban de dar el chaleco y no te lo quieres poner? ¿Cómo? ¿Por qué no te lo querías poner? No, no me gusta. ¿No te gusta? Pero ¿sabes el rico que estás corriendo andando por el arcén de la carretera? Sí. ¿Te da igual? ¿Prefieres ir guapa a jugarte la vida? No, guapa, no. Justo la semana pasada una de ellas murió atropellada en estas carreteras, no llevaba el chaleco. Al enterarse prometen ponérselo. ¿Sabe que han atropellado a alguna de tus compañeras y muchas han muerto en la carretera? Sí, no sabe. Ahora sabe. ¿Ahora? Sabe, yo todos los días puedo. Esta semana ha fallecido una compañera vuestra. La atropelló en un coche. Sí. Cerca de Rocío, por no llevar puesto el chalequillo, claro. Sí, obligatorio. ¿Es obligatorio? Sí. Ahora la responsabilidad es vuestra, nuestra responsabilidad es dárnoslo y la responsabilidad es ponérnoslo. ¿Qué te parece ahora que te acabas de enterar de eso? Sí, ahora sabe, yo todos los días cuando vení, voy a ir. ¿Te da vergüenza ponértelo? No, no, no. ¿Por qué no te lo pones si te lo acaban de dar y te está jugando la vida? La noche sí, días no. El día es obligatorio también. Sí, días. El día también es obligatorio, ¿por qué no lo haces? Mira, no, mira. Ahora delante de la cámara sí. Sí. Pero cuando nos vayamos, ¿te lo vas a seguir dejando puesto o no? Sí, claro que sí. Es por tu bien, lo sabes, ¿no? Sabe, sabe todo. Una promesa que cae en saco roto. Tal como nos damos la vuelta, no tardan en quitarse el chaleco, doblarlo y guardarlo de nuevo en la bolsa. Eduardo, responsable de la Unión de Agricultores de la zona, nos explica qué hacen tantas mujeres en la carretera. Normalmente a comprar, cuando van de compra, el propio agricultor las lleva y las trae. Las lleva a Huelva, los grandes supermercados o aquí al pueblo. Pero el día que no van de compra, pues no sé, estarán aburridas en la finca y salen a pasear o salen a hablar por teléfono con la familia. O no sé, sencillamente van a comprar un paquete de tabaco o algo de pan. Descubrimos que esta realidad se ha convertido en un negocio para muchos. Fíjense en el coche azul. Va cargado de mujeres y al vernos acelera sin pensarlo. Se trata de un taxi ilegal. Hay muchos. Cobran un euro por persona por llevar y traer a las mujeres de las fincas al pueblo. Al preguntarles, la excusa la tienen bien preparada. ¿Vosotros sois taxistas? ¿Qué? ¿Sois taxis? No. ¿No? No, tengo una amiga. ¿Dónde vais vosotros? A Palos. ¿A Palos? Sí. Ah, que son tus amigas. Sí. Es verdad que hay personas que cobran por llevar a las romanas, ¿no? Está mi amiga, mi amado, la cojo allí y después vuelvo al campo. Tú no le cobras nada, ¿no? Nada, nada. Ahí tengo. No cobra nada, ¿no? Sí. No, no. Ella dice que sí. Ah, está bien. ¿Amigo o no? Amigo. Está, está la verdad. Yo no compro taxis. No tengo... No tiene licencia de taxi. No tengo licencia de taxi. Ahí está, aquí está. Hola. ¿Esto es un taxi? No, no, una amiga. Ah, que son amigas. Amigas de trabajo. Sí, amigas de trabajo. ¿Vas a llevarlas a Palos? No, no, en Mazagón. Ya viva el mazalito para hablarla en casa. En Mazagón, ajá. Vale, no le cobras nada por llevarla. No, 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 hombre. Adiós. Nos acercamos a Palos de la frontera. Hasta aquí llegan muchas de las que antes hemos visto andando por la carretera. Algunas han recorrido a pie hasta 10 kilómetros. Aquí compran, llaman a sus familias y luego toca volver. ¿Os vais muchos andando con bolsas? Sí, sí. ¿Con todas esas bolsas? Sí. ¿Hasta dónde? Campo. ¿Cuántos kilómetros? Tres. Tres kilómetros andando con las bolsas. Las bolsas pesan, ¿no? Sí. En medio de la plaza observamos que muchos de los taxistas ilegales hacen aquí su parada. Juan, chofer de profesión, tiene su microbus vacío. Dice que este tipo de conductores ilegales lo tienen arruinado. Lo normal es que cobro un euro, no uno cincuenta. Las lleva hasta las mismas casas del campo y cobro uno cincuenta, un euro. Y aquí ni quien trabaje, que estamos hartos de poner denuncias. Se burla de la Guardia Civil, se burla de la Policía Local, se burla de mí, se burla de todo el mundo. Apenas un minuto después de hablar con él nos encontramos de nuevo con esto. Un coche que recoja cuatro rumanas que acaban de hacer la compra. Preguntamos y la respuesta es la misma de antes. Hola. Hola. ¿Dónde vais? La gasolina. ¿Gasolina? ¿La gasolinera? Sí, la gasolina. ¿Eso es todo compañero? No, no, mi amigo. ¿Les cobras por ir dentro del coche? No, no. ¿No les cobras? No. Es cierto que hay muchas personas que hacen de taxistas, ¿no? Eso tú lo sabes. Mi amigo. Mi amigo. Son vuestras amigas. Sí, sí. ¿Os conocéis del trabajo? Un campo, un campo de nosotras. De vuelta a las fincas, algunas, como hemos visto, lo hacen en coche, pero la mayoría vuelven a hacerlo a pie. Ahora, con la carga de las bolsas y de nuevo sin la seguridad del chaleco, por delante les queda muchas dos horas de camino, expuestas a perder la vida en cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!